Amigos, estamos aquí en esta padre de convivencia, ven nada más que atrás hay un montón de gente hay un montón de carros, tienen chance de venir todavía estamos aquí en Plaza México tenemos hasta las 6 de la tarde para que puedan venir ya está, choca mi gorra para que puedan venir y ver autos hay unas cosas muy padres, créanme, carros muy muy padres entonces, aquí los esperamos Amigos, aquí dentro de la exhibición hoy en Plaza México vean lo que me encontré, dos carrozas fúnebres hermosas, una 55 y otra 59 la 55 ya alguna vez la habíamos visto en nuestra exhibición ahorita les voy a platicar un poquito de ella pero esta 59 es una Victoria o sea, es un Cadillac 59 carrozado por Victoria y esta que saca carrozada por Victoria tiene una característica muy padre que ahorita les voy a enseñar miren, les platicaba esta Cadillac 59 recuerden que siempre se ha visto la parte de lujo que tiene que ver con con el último viaje 59 es todo lo que hacía Cadillac que es que te vendía el chasis con todo esto o sea, con el cristal para que fuera el cristal y con el tablero del Cadillac normal 59 y ya lo mandabas carrozar con algún carrocero en este caso es Victoria quien carrozó esta carroza y algo que me encantó pueden ver que las chapas están juntas es que abren en forma suicida las puertas miren nada más abre así la puerta del chofer pero lo más fregón que me estaban platicando ahorita es que la puerta abre así y entonces el mecanismo saca la caja de este lado para que pueda ingresar en diagonal pero vean nada más que hermoso se ve con las puertas abiertas o sea, es un tamaño de estructura enorme para que después de tantos años estuviera hasta vencido y no está hermosa esta camioneta vean nada más esto es Victoria les decía y vean como cierra se cierra hermoso ahí está el carrocero que es Victoria y vean nada más está hermosa esta Cadillac hermosa impresionante y acá al lado de este 59 vean que escuchen como cierra esta es una 55 esta 55 está hermosa porque aparte esta trae ventanas y fue ambulancia o sea, estaba carrozada para ser ambulancia o ser carroza y eso lo ves aquí porque está el asiento plegado para el enfermero entonces podías tú conforme tú la quisieras equipar podías trabajarla y esta 55 está carrozada por Miller ahí está su Cadillac y su Miller amigos vean nada más este padrísimo Super V la vez que lo vi rodar me fascinó vean nada más y de este lado este Galaxy que también es de un muy buen amigo vean esto esta ventana esta ventana pero es padrísima y le dejó su volante Nardi y su palanca al piso el carro está en gran estado siguiendo con los carros bueno aparte que ahí está ese Mercedes azul del buen amigo Carlos está padrísimo de este lado tenemos un bellísimo Maverick naranja que nos ha acompañado en algunos eventos este carro está muy muy padre y esta C10 está hermosa vean nada más esto es muy resto mod vean los cuartos transparentes los faros ya son nuevos los Rienes American Racing le sientan muy bien y su caja su Stepside su tipo California está padrísima o sea su madera su madera está padrísima también una gran camioneta vean nada más recuerden que esta es la onda de un resto mod ¿por qué? porque si ven las maderas están diferentes los faros son diferentes el volante rodado sin embargo la estética se ve muy original siguiendo con los carros pues aquí está les decía este Galaxy que está hermoso 7.3 este es un XL porque es palanca al piso este Super V que está hermosísimo un Valle que está muy padre y de este lado ya les platicé aparte de esas dos una acá hay la 59 que está hermosa una 55 y acá de este lado miren los Westfalia que siempre son cosas muy interesantes porque traen su casa de campaña aquí arriba entonces estas subías tu casa y aquí llega te accedas a ella y aquí subes y tienes tu casa de campaña si ves aquí ella también tiene casa de campaña pues vengan se vamos de este lado aquí hay un par de barracudas o de barracas dice el tocayo nada más no es común encontrar estos carros barracuda ese es su logo no es uno de los carros comunes de encontrar y este está muy padre el interior se ve miren es un cinturón de tres puntos su consola completa wow se ve acondicionado y este Mercury preguerra está muy muy padre super deluxe 8 que es 41 42 42 de serafiche quedan iguales todos los de preguerra son iguales este Mercedes está padrísimo vean nada más y vengan se nos va a ver otros carros este pues es un carro de casa vean nada más este es un carro que está hermoso es un un rudder muy muy padre el rodado está padrísimo el interior está espectacular y mecánicamente es impresionante gran gran auto y acá está otro miren esto es aparte de personalización es un carro que está totalmente a gusto del dueño y que sale de todo el canon original simplemente es por el gusto de un carro así y acá pues miren tenemos un bellísimo Testarosa es un juguetote gran gran juguete más acá este Packard es un 25 vean nada más digo este es de los logos más hermosos que existen Packard es un auto impresionante y este en específico miren esos cerdos heráldicos es convertible cuatro puertas y está hermoso los autos este Porsche Turbo no saben no se toco de escucharlo en carretera es maravilloso nada más la estética de este carro es padrísima también socio de la casa y miren está al lado un Hardtop 73 este es un Le Mans es un Pontiac Le Mans convertible que no es muy común de ver Le Mans usualmente cerrados se ven más y después tenemos un Terax 54 convertible ve nada más juguetote este tónder es hermoso ve nada más 6-4 de este lado tenemos otro Chevrolet un Chevrolet 64 y acá otro Chevrolet aquí tenemos la oscura parte de Chevrolet una forcita guayín se sentera y este es un juguetote nada más este ponte es hermoso convertible ¿cómo estás? bien bien ve nada más qué hermoso ponte pues vengan si vamos a ver más carros les voy platicando de ellos miren el volante de este ponte eso me encanta puertas sin post ya está padrísimo ve nada más es cuatro puertas no hay poste central les da una vista muy padre y vean su tablero hermoso una roñolita qué padre está esta camita Renault una Volkswagen estas este 71 ya quizá de las últimas vean qué bonito está acá otro conocido 6-9 y un MXGT acá en el pabellón de los Mustangs bueno pues nos recibe un Mustang en miniatura y luego tenemos algunas muy muy padres piezas de este lado muy muy interesantes miren este match está muy lindo este carro acá otro match este es un viejo conocido también en algún momento era el mismo color del que tuve yo entonces es un conocido hace muchos muchos años muy padre y de este lado miren un Mustang 2 no es común encontrar de estos y este carro está en muy muy buen estado este también es padrísimo porque es un 20 aniversario estos 20 aniversarios tienen una pequeña placa en la guantera que hablan de eso bien Kiko Kiko como están yo presumiendo la plaquita del 20 años pero ahí está la placa un saludo a toda la banda ahí están bien que bueno que bueno que se están asoleando con la resolanda no no pues de aquí se ve de aquí se ve está padrísimo eso mejor así no vaya a ser vamos a seguirle miren de este lado otro esa mantarraya que padre se ve en los 80's y este cobra ah también y porque no dices hola Chito ah ahorita digo que porque no digo hola chicos saluden chicos hola ahí vas a la exhibición vénganse ah si miren este es N con esos faros euro o sea esta es una pieza aftermarket y esto es esto esto euro en vez de ser dos piezas una le da una vista muy novedosa al auto y esos rines lo hace ver padrísimo acá empiezan los New Edge que son las líneas rectas en 99 2000 entonces aquí está básicamente lo que sigue de Mustang que fue los SNS el color ¿te gusta ese color? está padre ¿verdad? sí y acabamos esta fila con un cobra 2003 nada más el color padrísimo y de este lado este es un 40 aniversario wow y seguimos si hay 2005 6 y esta es toda la familia de Mustang esta es una bestia con unos slicks padrísimos para correr y aquí empezamos con los cobras con la caballería pesada porque no hay pieza por su hijito por su hija ah ahorita vemos por su hija Mustang ah porque están todos los Mustangs así y aquí ya empiezan los 550 ¿cuál empieza su hijo? bien este es un 67 que está hermoso vean nada más el color y la estampa de este carro es padrísima digo aquí hay dos de primera generación que están espectaculares sus rines y vean nada más el interior en blanco completito y al lado tenemos un Mach 1 un Mach 1 69 también hermoso vean nada más la estampa de este carro un jugueto tototote hermoso hermoso y aquí acabando la parte de los Mustangs pues está un Cobra ni modo que no podía estar uno que es el como el tío de todos y un 60 y ah caray 8 por los cuartos peine 68 y de este lado vengan de este lado empezamos con algunos americanos interesantes como por ejemplo recibe este Monte Carlo no es común ver Monte Carlo ya ya hay pocos y de este lado miren un Caprice estos Caprice eran la onda en los 80 o sea el carro lujoso que existía en México era un Caprice un Galaxy 500 que está modificado con su cofre con su faga de competencia y un Ford Cito 200 que fue el primer Falcon Ford 200 Falcon hermoso y de este lado vengan se van a ver que más hay este GT351 me llamó mucho la atención vean nada más sus polveras originales en 71 cromos interiores verdes su volante tres barras está muy muy lindo muy buen ejemplar de hecho lo vi cuando iba llegando me llamó la atención vean trae su placa de la agencia que lo vendió en su momento con concept está muy muy bien todo este carro muy muy bien y siguiendo con este GT350 yo no estábamos hablando amigos la pintura está hermosa el color es el color blanco de época con sus polveras sus lindes de acero y sus dientes está padre encima y acá 73 tres nada más otro Pontiac muy lindo difícil encontrar Pontiac este Chevrolet patrulla está padrísimo y acá miren un par de Datsuns con sus calcas de Bray dos puertas espejos largos dos puertas este Corvette lo vi llegar y está padrísimo miren nada más me gustó y acá los Maverick personalizado y este que hemos visto en algunos eventos anteriores vean nada más ahí está y de este lado cuando ya se hizo la fiesta con los amigos del Club Guadalajara y de este lado miren seguimos con los Mavericks que están padrísimos con sus Willowheel estos rines eran la onda en los 70's esos Willowheel de Rayos padrísimos este que es también de un gran amigo del Club este par de autos que son parte del acervo y miren este 356 un Speedster está padrísimo y de este lado un bolvito que hay una onda para correr déjenme platicarlos y vamos a la otra fila para ver que los encontramos de autos miren estos Pontiac lo padre es que aparte de su emblema esa línea corría a lo largo del cofre y en la cachucha les daba un toque de distinción padrísimo en esa época y su logo Pontiac todo art decó es hermoso como este tipo de detalles cuarto abajo en la fase del faro una gota de agua padrísimo bien siguiendo aquí esta burbuja está padrísimo los burbujas aparte de que sean hechos en México y son mexicanos nada más los distinguimos por esto por la calca que hice bueno la placa que hice en México este y la calca de calidad universal Ford está padrísimo esos carros y este burbujo está muy bien bastante interesante ese burbujito recuerdan que los burbujos tienen las aplicadas y salidas ambas y porque realmente son unos Mercury's Capri's con emblemas de Mustang mexicanos no existen en Estados Unidos estos carros acá va otro Foxito muy lindo muy línea y acá miren otro Barracuda muy buen auto un Marquis con una parrilla de Marauder este wow juguete miren se trajo su mascota aunque creo que ya no le dieron mucho de comer a la mascota miren nada más miren nada más esto creo que no le dieron de comer unos días miren tiene su escala grande y de este lado tenemos más autos entonces vengan se vamos de este lado para que damos los autos faltantes aquí en este evento vamos a ver vamos a ver